Andrea es abogada recién graduada. En junio, el lento proceso de vacunación en Guatemala la impulsó a buscar su única dosis de Johnson & Johnson en Estados Unidos. El mismo viaje emprendió Alejandro, un ingeniero que desde el inicio de la pandemia trabaja a diario desde su casa y recibió su esquema completo de Pfizer en mayo. Lo que hicimos fue analizar cuánto costaba enfermarnos y cuánto costaba vacunarnos. Realmente era mucho más barato vacunarnos en Estados Unidos que esperar a ver si nos enfermamos aquí en Guatemala. Quien tuvo la dicha, como lo califica, de vacunarse en Guatemala fue Bárbara, una nutricionista que trabaja en tres clínicas distintas. En junio recibió la segunda inyección de AstraZeneca. Yo tengo mucho contacto con pacientes, o sea, si estoy viendo a muchas personas, entonces sí quería protegerme tanto a mí como a los que están a mi alrededor. Aunque recibieron marcas diferentes, los tres comparten una realidad. La vacuna no los salvó de contagiarse de COVID-19. Son parte de las estadísticas de contagiados del Ministerio de Salud, que muestran que dos de cada diez infectados en el último mes tenían al menos una dosis del fármaco. Ninguno identifica con completa claridad cómo se infectó, pero sí mantienen una certeza. Aseguran que la vacuna frenó su camino a la cama del intensivo. Alejandro, sin saberlo, incluso practicó deporte cuando ya estaba positivo. Lo peor de su enfermedad, opina, no fue un padecimiento físico. O sea, estaba encerrado y lo peor era no poder estar con mi hija, ese tipo de cosas, pero fue bastante leve el COVID conmigo. Bárbara, por su lado, notó la protección de la vacuna cuando vio que no infectó a nadie, excepto a su hija de 11 años, que aún no está inmunizada. La recuperación, explica, fue rápida desde que dio positivo un jueves. Domingo me levanté como que si no era conmigo la situación. Yo el domingo ya no tenía ningún síntoma más que la falta de olfato. Y el lunes en la mañana me regresó el olfato. Y Andrea pasó por un caso similar. Ya el cuarto día ya había una mejora bastante importante, ya no había fiebre, ya no había, los dolores de cabeza persistían, pero ya no tan fuertes. Y ya para el quinto día ya no tenía casi ningún síntoma, solo perdí el olor un día. Esta reducción del tiempo de la enfermedad junto con la disminución de las probabilidades de muerte son las ventajas que ofrecen las vacunas, según expertos, quienes aseguran que aunque no brinden inmunización completa, estas inyecciones son la clave para detener la pandemia. Y ahora sabemos, por datos que nos proporciona Estados Unidos, que estas breakthrough infections o infecciones que suceden en personas completamente vacunadas son realmente raras. La ocurrencia es de uno en cinco mil. Aún con esa baja probabilidad, los expertos recomiendan mantener las medidas de precaución, especialmente entre los adultos jóvenes. De hecho, de los contagiados que habían recibido al menos una vacuna en agosto, el 65% tenía menos de 50 años. De estos, la mayoría tenía entre 25 y 35. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler.